La diócesis de Arauca realizará las eucaristías a puerta cerrada en todos los templos santos del departamento de Arauca para evitar aglomeraciones de personas. La Semana Santa también se encuentra en Veremos en esta región del país. Con las puertas cerradas de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, la diócesis de Arauca en cabeza del obispo Jaime Cristóbal Abril tomaron varias medidas para evitar que el coronavirus se propaguen en las diferentes iglesias católicas del departamento de Arauca. Los templos deberán permanecer cerrados y las eucaristías serán a través de medios de comunicación. Primero, suspender en toda la diócesis el culto público en los templos, capillas y demás lugares consagrados para las celebraciones litúrgicas. Los sacerdotes seguirán celebrando la Sagrada Eucaristía sin presencia física de los fieles o con un número que no supere a 20 personas, guardando siempre los protocolos de aseo y las distancias pedidas. Se continuarán aplicando las intenciones que se soliciten para las misas y se invitará a orar especialmente por las personas que han contraído el virus, así como suplicando por la situación que vive el mundo entero. Dos, procurar que las celebraciones eucarísticas, especialmente del día domingo, puedan ser seguidas por la mayoría de los fieles a través de los diferentes medios de comunicación y difusión, radio, televisión, internet y otros. No sobra aclarar que debido a las circunstancias especiales que vivimos, la participación por estos medios de las celebraciones es válida, no se incurre en falta moral y se cumple con el precepto dominical, importante hacer la comunión espiritual. El obispo de Arauco, Jaime Cristóbal Abril, en su comunicado y punto 3, aseguró que se hará las exequias litúrgicas en el cementerio. Tres, realizar las exequias únicamente con la liturgia de la palabra y en los cementerios. Cuatro, suspender el servicio de la comunión de los enfermos por parte de los ministros extraordinarios. Se mantiene la administración del viático y el sacramento de la unción de los enfermos en caso de extrema necesidad, los cuales realizarán los sacerdotes. El máximo jerarca de la Iglesia Católica también dio algunas recomendaciones si se llegan a presentar bautizos y matrimonios. Cinco, los bautismos y matrimonios que se deban celebrar por la imposibilidad de su aplazamiento, se harán únicamente con la presencia de familiares más cercanos y, en todo caso, no superando el número permitido por la autoridad civil para la reunión de personas, así como guardando las diferentes normas sanitarias que ya se nos han dado. Sexto, recomendamos a los fieles católicos solicitar el sacramento de la confesión sólo en caso de extrema necesidad. Cuando se celebre este sacramento, se han de tomar todas las medidas de precaución requeridas. No usar el confesionario, sino un lugar abierto. Usar el tapabocas y mantener distancias prudenciales. Séptimo, suspender toda actividad pastoral que implique reunión física de personas. Por lo tanto, quedan suspendidas la catequesis de preparación a los sacramentos, las reuniones de los diversos grupos eclesiales y los retiros espirituales. También dio a conocer cómo se prestarán los servicios en cada una de las parroquias de cada municipio del Departamento de Arauca. Octavo, el servicio de atención en los despachos parroquiales queda a criterio de cada párroco, atendiendo a las recomendaciones y directrices de las autoridades locales, en donde sea posible aplicar el denominado teletrabajo. Noveno, suspender, en coordinación con los organismos internacionales de ayuda, el servicio de los comedores comunitarios. Se analizarán estrategias válidas en este momento para poder seguir prestando algún tipo de ayuda a las personas migrantes, de manera especial a los más vulnerables. Décimo, urgir el cumplimiento de las medidas de protección sanitarias para evitar el contagio y propagación del virus, siguiendo los protocolos indicados por la Organización Mundial de la Salud y las disposiciones de las autoridades correspondientes. Indicaciones tales como lavado frecuente de las manos con agua y jabón abundantes, uso de gel desinfectante, evitar el contacto físico directo con otras personas, uso del tapabocas en caso de presentarse infecciones respiratorias, evitar estar en aglomeraciones, aplicar el autoaislamiento y cuidado, procurar que las personas mayores de 70 años no salgan de las casas y otras que se han tomado ya. Desde nuestra fe, invitamos a todos a asumir estas circunstancias a las que nos vemos enfrentados con serenidad y prudencia. Es un llamado importante a la calma, no siendo indiferentes ni responsables, pensando en el bien común y con el ánimo de aportar lo mejor para que la amenaza sea superada adecuadamente y en el menor tiempo posible. El Obispo de Arauca invitó a todos los sacerdotes y fieles a asumir el COVID-19 con creatividad y el reto. Invitamos a todos los sacerdotes y fieles a asumir con creatividad y en profundo sentido eclesial el reto que para el sostenimiento de las parroquias implicarán las determinaciones adoptadas. Asimismo, animamos a todos a no desfallecer en la esperanza y aprovechar la situación para crecer en la conciencia y vivencia de los valores más altos, intensificando la oración y fortaleciendo el compartir en familia. Es el momento privilegiado para poner nuestra confianza en Dios nuestro Señor, quien por amor a todos compartió nuestra fragilidad y dolor y padeció y murió para salvarnos. Recordamos que la Conferencia Episcopal de Colombia nos invita a orar con el Santo Rosario este jueves 19 de marzo en la Solemnidad de San José a las 7 de la noche pidiendo la especial intercesión de la Virgen María ante la situación de emergencia sanitaria que vive en Colombia y el mundo. Animamos a que se acoja esta iniciativa. Seguiremos muy atentos a las diferentes indicaciones que desde la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y los gobiernos nacional, departamental y locales puedan emitir en relación con esta emergencia sanitaria. La diócesis de Arauca informará en los próximos días qué puede pasar con la programación de la Semana Santa. Para la celebración de la Semana Santa se informará más adelante las determinaciones que se adopten de acuerdo a las circunstancias del momento. Imploramos la maternal protección de la Virgen María bajo la advocación de la negrita y del pie de monte y la sabana, así como la intercesión de nuestro Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Arauca, miércoles 18 de marzo de 2020. Jaime Cristóbal Abril González, obispo de la diócesis de Arauca. Por el momento, las puertas de la Catedral Santa Bárbara Arauca permanecerán cerradas hasta que la epidemia del coronavirus haya pasado. ¡Gracias!